para la región Piura, en la que señala que el Poder Judicial suspende labores presenciales en Piura debido a las intensas lluvias que soporta la región desde hace un día. No obstante ello, los procesos no se han detenido y continúan desarrollándose de manera virtual. Así es. Ya está en la comunicación nuestro invitado. Sí, pero ahí está moviendo la cacusca. Hay que ver las imágenes inundadas completamente, tienen que desconectar todo porque no queremos que pase lo que ocurrió en Lambayique con esta madre y esta niña que lamentablemente tuvieron contacto con un cable de internet y fallecieron electrocutadas. Así que están ya dadas estas precauciones. Gobernador, buenas noches. Gracias por su tiempo nuevamente. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir lo que estamos pasando aquí en la región Piura. Por favor, denos cuenta de cómo se encuentra su región en estos momentos y las acciones de intervención de ayuda humanitaria que están desplegando. Bueno, estamos lamentablemente sufriendo los embates de este fenómeno lluvioso porque nunca se tomó en cuenta dar soluciones definitivas a algunos problemas importantes que ya venimos aquejando hace muchos años y lamentablemente no comenzaron por los problemas principales como es el río Piura y los drenajes pluviales de las diferentes ciudades, especialmente de la ciudad capital Piura-Castilla, 26 de octubre. Lamentablemente tenemos cuatro fallecidos en Sondorillo, Tamboranda y Lancones, afectados más de 3.500 y damnificados 226. También tenemos viviendas, 2.077 viviendas afectadas en toda la población, en toda la región, destruidas 9, inhabitables 97. Lamentablemente tenemos 13 colegios en Huancabá y Ayabaca que han sido afectados y en centros de salud más de 47 centros de salud que están afectados a nivel regional. En trochas carrozables destruidas 2.700 y afectadas 16.000. Entonces, eso es parte de todo lo que venimos siendo afectados por este fenómeno lluvioso y es por eso que solicitamos al gobierno central y al ejecutivo que también tienen que estar aquí en la ciudad de Piura para que vean in situ, en toda la región, todo lo que estamos sufriendo. Así es, se conoce que ya hay una reunión en Palacio de Gobierno con los ministros sobre este tema tan importante, pero usted como gobierno regional, ¿cómo se vienen movilizando, cómo vienen llevando el apoyo de la población en Piura? Bueno, lamentablemente estamos siendo desbordados en todo el apoyo porque hay cuencas ciegas en las que no nos abastecemos el gobierno regional y todas las municipalidades no podemos cubrir porque los gobiernos anteriores nos han dejado sin maquinaria. Nosotros tenemos 13 máquinas operativas para toda la región Piura. Eso es totalmente insuficiente. Necesitamos cientos de máquinas para poder nosotros acudir al rescate de muchas personas y solucionar los problemas que aquejan en toda la región. Pero lamentablemente aún no hemos tenido el apoyo del ejecutivo. Según nos informan el día de mañana, van a venir ministros para poder atender las necesidades que tenemos aquí en nuestra región. Espero, espero que esté presente la Presidenta de la República o en su defecto el Premier para que ellos puedan tomar las decisiones para poder sacar adelante todos los problemas que tenemos aquí en la región. Le voy a plantear una pregunta que va a sonar bastante absurda, va a ser ridícula de mi parte, Gobernador, pero quiero saber si es que seis años después del Niño Costero, Piura, a pesar de lo que estamos viendo, se encuentra en mejores condiciones para enfrentar un escenario de lluvias intensas, desbordes y huaicos. Hace seis años estábamos más preparados que ahora, aunque parezca, como usted mismo dice, anecdótico. Lamentablemente, el año 2017 el río se desbordó con 3.420 metros cúbicos por segundo. Ahora estamos en menos de 700 metros cúbicos y está más de la mitad del cauce del río. Eso es lamentable porque tenemos entendido y ahora lo sabemos con mayor certeza que está totalmente sedimentado y eso se venía reclamando. Le dijimos a la directora de la reconstrucción con cambios que debió comenzarse todo el trabajo de dicha institución por mejorar el manejo integral del río Piura y también de los drenajes de Piura. Ellos lo tienen a cargo. Reconstrucción con cambios lo tiene a cargo y eso tiene que saberlo toda la población y toda la prensa a nivel nacional. Tiene a cargo tanto el manejo del río Piura como de los drenajes pluviales y no han movido un dedo. Y la última vez que trajeron un cronograma nos dijeron que le iban a hacer los perfiles y expedientes y que iban a terminar el 2025 e iban a comenzar las obras el 2026. ¿Y qué pasaría si hay un niño global el próximo año? ¿Y qué hicieron durante estos últimos seis años para afrontar este periodo de lluviosos? Entonces no han hecho absolutamente nada. Tiene razón. Estamos prácticamente en cero en cuanto a prevención. Y eso sucede por dos cosas. Porque la reconstrucción nunca tuvo la intención de mejorar estos temas y porque las autoridades anteriores nunca presionaron a reconstrucción con cambios al presidente o a la presidencia del Consejo de Ministros para dar soluciones definitivas a estos problemas. Y sobre eso, ¿qué es lo visible que usted ha visto en Piura de la reconstrucción con cambios? Yo recuerdo haber entrevistado el año pasado a las últimas directoras y lo que decía es bueno, nos hemos reunido con cada gobierno regional para explicarle cuál es la situación y hemos podido recolectar lo que ellos nos dicen. Pero en todo caso no han escuchado. Si ustedes, los políticos, las autoridades son los que conocen realmente su localidad y su región, no han escuchado lo que tenía que hacerse con el río Piura. ¿Y cuál es lo visible? Porque son seis años de trabajo y son millones y millones de suelos que le han costado a nosotros, los peruanos. Claro. Miren, nosotros llevamos algo más de dos meses de gestión. Y lo primero que hicimos es reunirnos con la directora de reconstrucción con cambios y exigirle que se tomen medidas en el principal problema que tiene Piura, que es el río Piura. Y también el drenaje pluvial, especialmente de la ciudad capital. Eso es lo primero que le pedimos a la directora de reconstrucción con cambios, la actual directora. Ella nos señaló específicamente que ella no tenía la culpa. Si ella hubiese sido la primera directora de reconstrucción con cambios, lo primero que hubiese hecho es realizar el manejo integral del río Piura y el drenaje pluvial para las diferentes ciudades de nuestra región. Yo lo digo claramente, nosotros hemos presionado, estamos presionando, esperamos tener una reunión con el primer ministro y poderle decir que tenemos que dar soluciones definitivas. No podemos estar en la misma situación cada vez que hay un fenómeno lluvioso. Creo que hay que tener una visión de futuro para las diferentes ciudades, especialmente del norte de nuestro país. O sea, desgraciadamente el tema de reconstrucción no significó tal cosa, sino que terminó abonando más a la destrucción que podría perpetrarse con las lluvias extremas que en estos momentos caen sobre Piura. Así es, lamentablemente en lo que debió enfocarse en primer lugar, que es el río Piura y los drenajes pluviales, no lo hicieron y por eso tenemos cuencas ciegas donde el agua llega a más de la cintura y ha colapsado los desagües y lamentablemente no puede brindarse el servicio de agua potable por parte de la empresa de saneamiento EPS Grau y lamentablemente estamos desbordados en toda esta situación de este periodo lluvioso. Es lamentable, pero hay que decirlo fuerte y claro, las autoridades anteriores no presionaron a la reconstrucción con cambios y ahora la reconstrucción con cambios no sabe qué hacer porque ya estamos metidos en este problema. Es lamentable, pero hay que decirlo, ¿no? Es increíble. Sobre los damnificados, por favor, ¿se llevaba algún tipo de ayuda? Porque justamente la gente nos llama y nos dice, por favor, no ingresan aquí las autoridades, no ingresan a los caceríos, que son las zonas más recónditas del norte. Pero hay que tener en cuenta que hay que acercarse a sus autoridades. Los alcaldes son los que tienen que ingresar las fechas, las fichas, dan al sistema con la finalidad de que tanto el gobierno central conjuntamente con Defensa Civil Nacional podamos asistir con diversos víveres o diversos materiales que puedan permitir afrontar los diferentes problemas que se quejan a nivel de la región piura. Eso es lo que tienen que hacer, acercarse a sus autoridades, las mismas que tienen que seguir el procedimiento correcto y legal para poder recibir ayuda. Y cuando hablamos, por ejemplo, en el tema agrario en la región piura, ¿cuál es el nivel de daño que se ha registrado en los últimos días con esas lluvias intensas y extremas? Bueno, tenemos 4 mil 730 metros de canales totalmente destruidos y 13 mil 930, más de 13 kilómetros de canales afectados. Eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. Y eso es lamentable porque vamos a tener que recuperarlos en algún momento y no tenemos la maquinaria necesaria para hacerlo. Además, hay que tener en cuenta que con la crecida de los ríos se está colmatando aún más las represas que tenemos aquí en Piura, tanto Puechos como San Lorenzo, y vamos a tener un problema mayor en el futuro. Es por eso que necesitamos que venga el Ejecutivo para explicarle cuáles son las consecuencias de todos estos periodos lluviosos para que realmente den soluciones definitivas y no solo paliativos que nuevamente cuando es un nuevo periodo lluvioso nos acordamos, ¿no? Y eso es lamentable, ¿no? Así es, bueno. Y ya le ha preguntado Pedro sobre el tema de la agricultura. Quiero yo ir al tema educativo, las clases. ¿Cuándo van a comenzar? Bueno, hemos coordinado con la Dirección Regional de Educación y para no poner en riesgo la vida y la salud, tanto de los alumnos como de los profesores, hemos decidido suspender el inicio del año escolar y poner como fecha probable el próximo lunes 20 con la finalidad de ir monitoreando el tema de las lluvias y poder tomar decisiones. Porque aquí de lo que se trata no es el inicio escolar, sino de no poner en riesgo a los alumnos y a los profesores. Porque muchos de ellos trabajan en zonas que aún se encuentran aisladas y no van a poder llegar a sus centros educativos. Esa es la realidad, lamentablemente. Y es por eso también que estamos haciendo una evaluación completa a nivel regional para conjuntamente con el Ministerio de Transportes de una vez definir dónde deben ir los puentes para que esto ya no vuelva a suceder nunca más, ya no hayan más poblaciones aisladas. En el tema del año escolar, gobernador Entumbe, se conoce que el gobierno lo pospuso para el inicio el próximo 20 de marzo. En la región Piura asumimos que será lo mismo. Sin embargo, ¿creen ustedes que llegarán al 20 de marzo para el inicio del año? Porque estamos a 10 días. Sí, todo eso depende del monitoreo y de los informes que nos dé el Cenami y otras instituciones para ir viendo. Por eso dije que como fecha probable sería el 20 de marzo. Eso es lo que hemos definido con la Dirección Regional de Educación. Pero de ver que las lluvias continúan, tomaremos las acciones debidas en su momento. Y cuando usted menciona que hay colegios afectados, por ejemplo, 13 colegios afectados, ¿esto qué tipo de afectación implica? ¿Hay un daño de infraestructura que obligaría a suspender las clases o son efectos menores que no repercutirían en el inicio del año escolar? Bueno, lo que pasa es que no solamente hay que verlo desde ese punto de vista, sino que hay muchos lugares y colegios, en este caso, donde hay algunas lagunas y pueden convertirse en focos infecciosos. Por eso es que tenemos que tener cuidado a la hora de tomar una decisión del inicio de clases. También le hemos pedido a la Dirección Regional de Salud que lo primero que vea justamente son los centros educativos y hacer una campaña de abatización en estos lugares para no poner en riesgo la salud de los alumnos y de los profesores y de todo el personal que elabora en el sector de educación. Así es. Y justamente sobre el tema de salud, ¿cuántas personas han ido a los hospitales producto de esas inundaciones? ¿Y el tema del dengue también? Porque sabemos que ese es un foco de contagio para esa enfermedad. Bueno, tenemos información que hay más de 2.000 personas, bueno, no solamente desde este periodo de lluviosos, sino en este año que han tenido el problema o han sufrido el tema del dengue. Pero hasta ahora, según la información que tenemos, no hay ninguna víctima mortal, gracias a Dios. Pero tenemos que seguir trabajando para que esto continúe de la mejor manera y no podamos tener víctimas que lamentar. Pero hay que tener en cuenta, y gracias por la pregunta, que el hospital de referencia principal que tenemos en Piura es el hospital de Santa Rosa. Y lamentablemente, lamentablemente está colapsando por una obra que ha quedado abandonada de PRONIS y está siendo colapsada por las aguas. Esto es lamentable y es por eso que hemos solicitado a la presidenta que ponga a disposición el presupuesto para el hospital de alta complejidad de Piura. Sé que es una solución a mediano y a largo plazo, pero hay que tener una visión de futuro para ya no tener estos mismos problemas en un futuro periodo lluvioso. Eso hay que hacer, hay que tener a partir de ahora, hay que hacer obras de prevención para el futuro, ya no estar en los mismos problemas cada vez que llueva. Así es, gobernador. Muchas gracias por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa. Muchas gracias a ustedes por permitirme exponer todos los problemas que estamos pasando en la región y espero que nos sigan apoyando porque esto es muy necesario y creo que va a permitir que el Ejecutivo escuche y venga en ayuda de nosotros los piuranos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.